Bueno, Guillermo Avilés, una de las principales figuras de Granme, uno de los mejores bateadores que hay en nuestro béisbol. ¿Cómo llegas a este enfrentamiento con la serie igualada a 1 y con la aspiración de regresar de nuevo al mártir de Barbado, ustedes como los campeones de Cuba? Bueno, sí, ante todo un saludo a la afición béisbolera de nuestro país y fuera de nada. Nadie dijo que iba a ser un playo fácil. Matanza es un gran equipo, al igual que nosotros. Ellos van a tratar de obtener el título y nosotros de retenerlo. Pero, nada, mañana salir a darlo todo, cada cual haciendo su trabajo en pos de la victoria y darle el alegrón a Granma que es lo que se quiere y tratar de ganar por lo menos dos juegos aquí para regresar el playo allá al mártir de Barbado. ¿Qué opinión te merece Darío Góngora, el abridor de Matanza, para este tercer juego? Bueno, un piche muy inteligente, tiene buen comando de picheo y hay que tratar de descifrar el lanzamiento. Ahí va a estar la clave del éxito de nosotros bateadores.